Para siempre Aquello es su fial separados Por más que te explique No vas a entender Fue un momento duro y amargo Algo inesperado, difícil y cruel Yo me preguntaba a mí mismo ¿Por qué no entendía qué cosa hice mal? Yo pensaba que me moría Pero si por vivo me pude parar Solo Me fui curando solo Pero qué ironía Que extrañas la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Ya pasó Yo no estoy buscando venganza Aunque no lo niego Me gusta el sabor Puse tus virtudes y faltas En una balanza Y ganó Lo peor Solo Me fui curando solo Pero qué ironía Qué extraña es la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Y ahora que te veo No tiembla mi cuerpo No tiembla mi voz Pasé de tus besos Pasé del deseo Pasé del dolor Bueno, qué ironía Bueno, qué ironía Qué extraña es la vida Ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Si ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Si ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Si ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo, ya tu tiempo pasó Ya tu tiempo Ya tu tiempo